La comunidad del Sigual, específicamente La Bestia, donde hay unos delincuentes que están acabando con la zona, con los productores de cacao, se han llevado vacas y tienen más de dos, tres, cuatro años acabando con la comunidad, llevándose todo lo que aparece, un tal bobo que lo tienen detenido, entonces la comunidad se ha volcado para acusar a él y a los cómplices que pueda tener, ya que como él se roba el cacao y la vaca, tienen personas que también son las que le compran estos productos a él. Entonces nosotros queremos la comunidad que caga todo el peso de la ley ante estos robos que tienen ya toda la comunidad, como ustedes pueden ver, cansado. ¿Vaca también, doctor? Vaca, todo, víveres, o sea, no hay tranquilidad en esa comunidad. La policía ha hecho su trabajo, entonces nosotros queremos que el ministerio le dé seguimiento a este caso, ya que la de crimen, pues detuvo a la persona. Pedir a las autoridades que se haga justicia, ya que en mí, personalmente en mí, hay una orden de arreto aquí, que descansa en esta oficina de la fiscalía, donde amenazó con matarme a mí, a una muchacha que andaba conmigo. Amenazó fuertemente, pero Dios libró de que me matara, no con una brilla. Entonces, después de eso, fueron muchos los pasos que se dieron detrás de él. No podía conseguir ahora, gracias a Dios, y al esfuerzo de la, de DICRIM, que está aquí amarrado. Esperamos en la justicia que me escuchen como alcalde pedáneo de la sesión y que escuchen la comunidad, ya que la comunidad es hasta un sobra desde hace mucho tiempo.